El gigante con los dedos verdes, por Maggie Brown. Era el primer día de las vacaciones escolares. Papá había prometido Daisy le podría ayudar en el jardín. ¡Vamos, papá! dijo Daisy con entusiasmo. Voy a desenterrar las patatas. ¿Puede usted poner en este saco? Preguntó papá. Cuando Daisy se dio la vuelta, no podía creer lo que veía. Había un montón de gusanos jugando al fútbol. Entonces Daisy vio algunos gusanos que tienen un día de campo. Buenos días, uno de los gusanos dijo. Se puede hablar, dijo Daisy con sorpresa. Sí, el gigante con los dedos verdes nos enseñó. Nosotros le podemos ayudar con estas patatas, dijeron los gusanos. Gracias, dijo Daisy. Bien hecho, dijo el papá. Tengo un poco de ayuda, explicó Daisy. ¿Se puede sacar a relucir estas hojas? Preguntó el padre. Sí, eso es fácil, dijo Daisy. Hola, dijo una ardilla. Daisy miró hacia arriba. Es increíble. Es increíble. Se puede hablar. Por supuesto que puedo hablar. El gigante con los dedos verdes me se enseñó, dijo la ardilla. ¿Puedo ayudar a poner en orden estas hojas? Gracias, dijo Daisy con una sonrisa en su rostro. Muchas gracias, dijo Daisy. Buen trabajo, dijo el papá. Tengo un poco de ayuda, dijo Daisy. ¿Se pueden regar las flores? Preguntó el papá. Sí, dijo Daisy. Pero cuando Daisy se volvió, el grifo oyó una voltecita. ¡Ayúdame! ¿Quién es ese? Preguntó Daisy. Soy yo, rescató la araña. Muchas gracias, dijo la araña. ¿Se puede hablar, dijo Daisy? Sí, el gigante con los dedos verdes me enseñó. ¡Va a volver a llover pronto, dijo la araña! ¿Usted no es necesario regar las flores? Bueno, adiós, gritó Daisy. Gracias por un día precioso, dijo Daisy, papá dando un gran abrazo. ¿Has trabajado muy duro hoy? Dijo papá. Pero tengo un poco de ayuda, papá. Daisy explicó a papá acerca de todos los animales que había conocido ese día y cómo la ayudaron. Me dijeron que el gigante con los dedos verdes les enseñaron a hablar. Pero, ¿quién es ese? ¿Puedes adivinar? Preguntó el papá. Daisy se echó a reír cuando vio los dedos de su padre. ¡Tú eres el gigante con los dedos verdes! Gracias, padre. Escúchame. ¡Tú eres el gigante con los dedos!